Mi nombre es Evelyn García García, soy de Bolivia. Mi proyecto está basado, no consiste en la revalorización del uso de una planta medicinal llamada cutuqui, con mujeres y señoritas de mi comunidad. Este proyecto ha surgido a raíz de la época de la pandemia. Ahí tuvimos la necesidad de rescatar estos conocimientos empíricos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ahora es tiempo que nosotras nos levantemos y hagamos realidad todos los sueños que nosotros tengamos. Ya no estamos en aquellos tiempos donde no teníamos derecho ni a expresarnos. Pongan en práctica todos sus sueños, que se levante de donde están y que demuestren su liderazgo, capacidad de donde ellos están, tanto en su comunidad o en su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!